¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo que hace muchísimo tiempo que vosotros estabais esperando. ¿Cómo conseguir a la Kaioshin del tiempo, el nuevo personaje y las habilidades gratis? El evento ya está activo, ¿vale? Y os voy a decir qué es lo que tenéis que hacer para conseguirla, cómo hago cuando el evento está activo, porque muchos me habéis preguntado, Mark, ¿voy a poder volver a conseguir a la Kaioshin del tiempo? La respuesta es sí. ¡Eso sí! Me gustaría que todos vosotros le dieseis al fastástico botón de like porque esto os va a encantar. Voy a celebrar un torneo para decidir quién es el luchador más fuerte de Conton City y el campeonato se llamará torneo de Conton City, ¿vale? Esto es una zanomática que estáis viendo. ¿Sabes qué? Suena divertido. Me gustaría participar. Vamos a ver. Es buena idea, que sí. Debo preparar muchas cosas. Tengo que ponerme en las pilas. Yo te ayudo. Supongo que se apuntará muchísima gente. Mira ahí a la Kaioshin. ¿De verdad quieres ayudarme? Muchas gracias, Trunks. Te encargarás de la recepción. Vale, genial. Correr la voz sobre el torneo. Me pregunto qué luchadores se presentarán. Vamos a ver algunos combates espectaculares. ¿Qué ganas? Bueno, pues este es el torneo donde podéis conseguir a la Kaioshin del tiempo. ¿Cómo lo podéis hacer? ¿Cuáles son los pasos? Pues bueno, tenéis el torneo disponible. Supongo que necesitaréis tener el multijugador, entrar en el multijugador y una vez centrados en Dragon Ball. Si no veréis 2, lo que vais a encontrar es lo siguiente que os voy a comentar ahora mismo. ¿Vale? Vais a tener aquí al recepcionista del torneo mundial. Vais a hablar con él y se os va a añadir una cinemática. Esa cinemática va a salir Trunks y vais a ver lo que acabáis de ver ahora mismo. ¿Vale? Luego de acabar la cinemática tendréis aquí a Trunks y tenéis una serie de misiones que tenéis que hacer. No son sencillas. ¿Vale? Yo de hecho me falta el muro de caos que no lo tengo y el diseño 67. ¿Vale? Pero no son sencillas. ¿Vale? Son una serie de misiones que tenéis que hacer. Cuando las hacéis una vez. ¿Vale? Cuando las hacéis una vez. ¿Vale? Os van a dar pues las misiones. Luego si las volvéis a hacer dos veces. Si las volvéis a completar por segunda vez. Os van a dar la Kaioshin del tiempo. Estas misiones sirven para conseguir diseños y para conseguir las habilidades de la Kaioshin del tiempo. ¿Vale? Que ya enseñaré más adelante. Y a la segunda vez os dará la Kaioshin del tiempo. Si no me creéis lo vais a ver ahora mismo porque os voy a enseñar un combate con la Kaioshin del tiempo. Lo vais a tener aquí. Combate libre por ejemplo. Os lo voy a enseñar ahora mismo para que lo veáis. Es completamente cierto y es gratuito. Este personaje es gratis. ¿Vale? Tenéis a la Kaioshin aquí. Yo ya la conseguí. ¿Vale? Y vamos a luchar por ejemplo yo que sé. En el torneo contra Trunks en modo patrullero. ¿Vale? Más que nada para que lo veáis. Y vamos a luchar aquí. En el mapa del torneo mundial. Esto es algo importante. ¿Vale? Que quería enseñaros. Lógicamente. Porque es algo bastante épico y gratuito. ¿Vale? Es bastante épico y gratuito. Y esto lo tenéis que saber. ¿Vale? Aquí ya podéis hacer las misiones con el Kaioshin del tiempo. Como vengo jugando. Como vengo de jugar al Budokai 3. Pues estoy un poquito... Madre mía. ¿Vale? Tiene carga máxima la Kaioshin. Va a ser un combate movidito, ¿eh? Va a ser un combate movidito. Lo que pasa es que pega de una forma rara. Tenéis el rayo sagrado temporal. Tenéis la habilidad esta. Que me encanta. Que es el cañón Kairos. Luego tenéis la inscripción sagrada. Mola porque controlar a la Kaioshin del tiempo es como controlar al Dragon Ball Xenoverse 2. No por así decirlo. Mirad qué guapo. Y el finisher. El finisher. No sé si me va a dar tiempo a hacerlo. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Me ha dado ahí. Onda, se lo he parado. Trunks, has jugado bien. Vale, se lo está parando todo el tío. Voy a intentar... No, iba a intentar, pero Trunks me ha ganado. Vale, Trunks me ha ganado. A ver, controlar la Kaioshin del tiempo es un poco complicado, ¿vale? Es un poco complicado. Es difícil este personaje por el combo de habilidades que tiene y demás, ¿vale? Pero ya habéis visto que tengo la Kaioshin del tiempo y que puedo luchar contra Trunks y demás. Podría haberle roto la resistencia, pero no sé tampoco cómo funcionan sus ataques. Este vídeo, en conclusión, es para que sepáis que la Kaioshin del tiempo la podéis conseguir. Y lo podéis hacer en Dragon Ball Xenoverse 2 de una forma gratuita. Ahora bien, desconozco si necesitáis el PlayStation Plus para poder acceder a lo que viene siendo el evento, la misión. Pero lo tenéis aquí, ¿vale? Ese es el evento que se ha activado ahora y lo que yo no sé es hasta cuándo va a estar, ¿vale? Así que aprovechad porque lo estoy subiendo ahora mismo y ha salido hoy el evento. Aprovechad. ¿Queréis saber cómo funcionan los eventos y cómo encontrarlos y demás? Pues podemos ir al tablón de noticias. Tal vez en el tablón de noticias nos digan algo. Que el evento de la Kaioshin está en marcha. Porque últimamente me salen las cosas en un idioma raro. Vale, torneo de Conton City. Estamos a 12. Desde el 11 del 8 al 17. Torneo de Conton City. Participar en el torneo de Conton City para ser el mejor partidario del tiempo. No perdáis la oportunidad de desbloquear a la Kaioshin del tiempo como personaje jugable y ganar otras recompensas relacionadas con ella, ¿vale? Las otras recompensas son los diseños y las habilidades, que nosotros vamos a intentar también conseguir en algún tipo de vídeo, en algún tipo de directo, bueno, en fin, como sea. Tenéis aquí la noticia, ¿vale? Del 11 al 17 podéis conseguir a la Kaioshin del tiempo de forma gratuita. Muchos de vosotros me lo habéis pedido, muchos de vosotros habéis estado encima, pues ahora ya lo tenéis aquí. Y otra cosa muy importante que me gustaría comentaros, gente, y es sobre el vídeo especial que os he dicho que subiría, ¿vale? El vídeo especial hablando de mí y hablando de un cambio muy significante en el canal. Pronto lo voy a subir. Va a ser en este mes y lo voy a hacer pronto, ¿vale? Así que atentos al canal, activar la campanita porque vais a ver un vídeo bastante, bastante, bastante importante que quiero que veáis. Por otra parte, me gustaría también hacer vídeos un poquito más interactivos. Voy a subir también dentro de poco un vídeo reaccionando a vídeos antiguos de Dragon Ball y todo eso que creo que puede estar bastante bien. No os perdáis esto. Tenéis el Fortnite listo para jugar porque se viene algo en el Fortnite bastante grande. Espero que le deis al botón de like, espero que activéis la campanita, que me sigáis en el canal secundario, que deis todo el apoyo que estáis dando hasta ahora y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal con más Dragon Ball Xenoverse 2, con más eventos y con más cositas informando desde el canal. Recordad, torneo de Conton City del 11 al 8 de... perdón, del 11 al 17 de agosto podéis conseguir las habilidades de la Kaioshin del Tiempo y el personaje de la Kaioshin del Tiempo. Recordad que tenéis que jugar dos veces todas las misiones para desbloquearla. Dos veces todas las misiones. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos gente en el siguiente. ¡Hasta la próxima Saiyans! ¡Chao, chao!